A mí me gusta que me traten como dama A que a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groterías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo y además un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan en la boca Los besos que quieran darme y que me vuelvan loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con mi niño Yo te he puesto hasta tu locura Si tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama todo loca 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 Dice que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan las grandes Que no me quepan en la boca Las veces que quiera duerme Que me vuelva loca 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 Ella es más Loca Loca